Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vuelve la serie de Hablemos de Fórmula 1 y tenemos un invitado muy especial Gonzalo Serrano, que es, para el que no lo sepa una leyenda absoluta de la Fórmula 1 en España antiguo narrador también de carreras ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gonzalo? Cuéntanos Buenos días chicos, pues nada, aquí aquí a que me soportáis al al polígrafo Bueno, para romper un poco el hielo te queríamos preguntar ¿Cómo ves esta temporada? ¿Cómo estás viendo los coches? Te notamos ahora más que en Twitter lo estás petando te noto con el gusanillo de la Fórmula 1 otra vez Bueno ¿Sabes lo que pasa? Que como el año pasado hicimos el Gran Premio de España y la verdad es que bueno pues volver desde después de 14 años y ver el cariño con el que la gente respondió y la gente me ha tratado y me sigue tratando pues hombre es muy bonito y el gusano está ahí es un gusano es un anaconda y la verdad es que apetece pero bueno yo me retiré con 143 grandes premios he hecho el 144 y bueno, quién sabe a lo mejor este año hacemos el 145 no es un mal número no me desagrada y eso puede ser puede ser exclusiva puede ser que volváis esta temporada no lo sé es una yo creo que es más un deseo que una realidad pero en esto no se sabe nunca ¿no? porque hay veces que la casa toma decisiones y bueno pues a mí me das comunicar cuando ya está todo firmado y nada pues si se diese el caso pues yo encantado si confían otra vez en mí pues más encantado todavía eso eso está ahí qué bueno qué bueno qué bueno pues mira estábamos comentando antes antes de la entrevista los coches de esta temporada que teníamos ahí un poco de bate ¿cómo los ves tú? ¿crees que se están guardando muchas cosas? ¿que están igual haciendo un poco el paripé en algunas presentaciones? yo creo que son hay mucho de maqueta y poco de realidad o hay elementos que llaman la atención y que puede que estén ahí en el producto final o sea por ejemplo comentarlo de Aston Martin ¿no? mi edad la delantera me parece una pasada luego esas rejillas laterales en la parte posterior no sé el efecto que pueden tener en refrigeración pero bueno puede estar ahí tengo curiosidad por ver sobre todo al Alpine la parte aerodinámica posterior ver a Ferrari sí y sobre todo los dos cocos no tanto el Red Bull que es campeón como Mercedes que yo creo que que va a preparar un verdadero pepino o sea que van a intentar tomarse la revancha para bueno pues de todo lo que pasó en la última carrera y conociendo un poco a los alemanes y a Toto y a toda la gente del equipo pues bueno y sobre todo a los responsables finales de todo esto yo creo que que Mercedes este año va a ser uno de los de los grandes cocos ya ves ahora que hablas de lo que pasó en la última carrera y tal tú qué opinas de lo que pasó en Abu Dhabi tú estás del lado de Michael Masi o estás del lado de Toto de Red Bull es una pregunta complicada pero pero a ver si nos puedes contestar yo te digo vamos a ver quizás había que haber sacado el Septicad quizás pero la soberbia en Mercedes se pagó tenían que haberle haber cubierto la posición cuando entró cuando entró Verstappen y punto se acabó ya está si lo tenías hecho no lo hicieron y mantuvieron a Hamilton los alambres se los comió literalmente o sea es una pena tirar un campeonato así pero a veces realmente el pensante de los equipos piensan o de más o de menos y pues diciéndolo en plata la lían fue una situación fue una situación muy difícil porque claro al final la FIA lo que quería era dejarlos correr aunque sea una vuelta quizás a lo mejor con la antigua Fórmula 1 o la antigua dirección de carrera igual hubiera terminado la carrera en safety car como ya hemos visto en otros grandes premios de hecho me acuerdo en 2012 en 2012 yo me acuerdo que Alonso se estaba jugando el mundial también con Vettel en Brasil y terminó la carrera bajo safety car entonces bueno una faena la verdad a ver yo no le nunca envidiado a los Whiting o a a más es que es una posición muy muy delicada vamos a ver si este hombre sigue en el puesto porque esa es otra de las curiosidades que yo tengo yo tengo la sensación que no yo creo que igual una de las condiciones están hablando del portugués que es un show también madre mía están hablando de mucha gente pero yo no sé no no es que tomar una decisión así a posterior y más una empresa como esta que lleva la Fórmula 1 de una manera un tanto particular mucho espectáculo pero test hacer test sin sin público cosas raras o sea yo no entiendo hay cosas que no estoy entendiendo en esta Fórmula 1 y bueno pues no sé a lo mejor es que los conceptos marquetinianos los conceptos de de explotación de este deporte han cambiado probablemente sea eso pero yo creo que si tú quieres que un deporte triunfe necesitas al público necesitas a los fans necesitas abrir cosa que la Fórmula 1 sigue sin hacerlo tú vas a las carreras en Estados Unidos y te encuentras por el pado que a los pilotos les pides un autógrafo se paran te lo firman se hacen una foto te dan 70 veces las gracias te vacilan tú vas a un pado primero en un pado de Fórmula 1 y entrar es muy complicado por no decir imposible te tropiezas con un piloto lleva un asistente al lado de la escudería no te dejas hablar con él todo es complicado yo puedo decirte yo en 2008 la anécdota más cachonda para que tú veas la diferencia ahí queremos anécdotas Gonzalo en Brasil pues iba a empezar el gran premio y la verdad es que yo tenía ganas de ir al cuarto de baño me voy al cuarto de baño y de repente pues te me dices así miras tenía en la hoja Hamilton haciendo los dos nos lavamos las manos los dos y cuando nos lavamos las manos pues le digo espera fírmame 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 el el pase permanente después de lavarse las manos entiendo sí, sí claro pero es curioso porque luego me le vi por el pado cuando ya estaba allí el tío con el título me mira me dice pase no sé qué le digo ya ves un campeón del mundo esto vale dinero y le tengo guardado luego es curioso que se pase pues el que fue presidente de la Federación Andaluza Castro Vidal me lo hizo en plata y le tengo en casa como uno de mis recuerdos más bonitos o sea yo creo que forma parte de yo no he sido mucho de hacerme fotos tengo algunas fotos con Fernando bueno en Australia cuando ganó la décima carrera le robé la ensaladera y y me persiguió por todo por todo el box para que se la devolviera porque yo me he llevado para la ensaladera para que se la devolviera como había que ser y nos reímos mucho y tengo una foto de las pocas que tengo con Fernando no tengo muchas pero bueno tengo momentos personales muy buenos con él que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno pues ya que pasan sí, sí cositas oye pues volviendo un poquito a la temporada 2022 ¿cómo lo ves? ¿crees que Alpine puede dar la sorpresa? ¿crees en el plan que todo el mundo está hablando? ostras el plan ¿alguien sabe qué es el plan? ni ellos ni Fernando lo sabe o no lo sabe porque hace poco le hicieron una entrevista en el canal de YouTube de Finetwork sí con Joaquín y brutal Fernando Romay y él mismo decía que no sabía ni lo que era ¿no? yo creo que que Alpine o Renault para aclararnos todos con el tema porque Alpine es el nombre de una estructura de Renault han trabajado en el coche y el coche puede ser una de las sorpresas luego han enfriado los ánimos diciendo que ellos para el 2023 estarán en condiciones de luchar por los podios por hacer alguna victoria y quizás en el 24 el campeonato yo creo que este es un año de sorpresas de tapados de encontrarte coches entre las cinco primeras posiciones no habituales ¿quiénes serán los habituales? pues hombre para mí evidentemente ya lo he dicho tanto Mercedes como Red Bull Honda que se iba pero no se va pero este es el año del primer motor del Bull Honda Adrián Newell y se inventará el ala triple invertida que pegue el coche al asfalto y después la incógnita Ferrari pues puede que estén ahí pero es que si Ferrari está y Alpine está puede ser un año divertido puede ser divertido pero yo creo que están ahí o sea no quiero dejarme fuera a a mal la arena o sea ojo porque aquí puede haber sorpresas de muchos colores es decir dos claros candidatos dos estructuras con todo para ganar la vigente campeona y Mercedes y tres oldshiders gordos o sea yo creo que Ferrari Van Laren y Alpine el orden ya será otro tema y dependerá de los circuitos pero van a estar ahí claro o sea que si tuvieras que apostar por un equipo sería por Red Bull ¿tú crees? ¿no? por Adrian Newey o no o por Mercedes uno de los dos van a estar ahí sí es que un poco lo que hemos visto este año también que al final son equipos muy grandes yo mira la estructura Mercedes es tan monstruosa que es muy difícil de igualar Red Bull es más pequeña pero muy competitiva Ferrari es Ferrari y Ferrari bueno pues hace siempre te pone la pasión te pone la emoción pero la emoción no se gana ya pero desde Raikkonen no monomogén claro por eso con Fernando ni sin Fernando y claro entras en una situación en la que una victoria de Ferrari levanta muchos años de Fórmula 1 entonces vamos a verlo pero yo creo que van ya os digo que hay dos y tres ahí que pueden ser curiosos a no ser que luego por ejemplo te aparezca un Aston Martin por allí pero complicado o sea para mí son esos cinco equipos es la mitad de la madrilla pero Gonzalo tú crees que este año con el techo presupuestario y tal crees que eso puede igualar o al final es un poco pantomima que no se sabe muy bien el techo presupuestario es muy bonito pero tú cómo le dices o sea cómo controlas si no es en gasto directo por accidente la tecnología o sea la inversión que puede hacer Mercedes con crisis y sin crisis Mercedes ahora mismo tiene vendido más del 50% por ejemplo si es una idea tiene vendido más del 50% del objetivo de ventas en España estamos en febrero evidentemente esto pasa en muchos mercados entonces luchas contra un gigante porque Daimler que es ahora otra vez la denominación del grupo la gente piensa no es que Daimler hace camiones hace coches Daimler hace trenes hace cientos de cosas o sea es como cuando la gente hablaba de Yamaha el consorcio industrial de Yamaha tiene constructoras navieras son empresas tan grandes y a veces fracasan pero en el caso de Mercedes la mentalidad de Manada es hiper competitiva y están dolidos y luego Red Bull pues fijaros lo que da ese un refresco yo no digo nada pero esas cuentas algún día puede que provoquen algún dolor de cabeza bueno y pasando un poco hablando de bueno de Red Bull Mercedes el plan tú como ves a Fernando Alonso todavía a Fernando tiene algo que yo le envidio tiene la voracidad la voracidad las ganas de ganar el espíritu competitivo aparte no envejece no envejece este hombre no y que dure pero además es que lo más divertido de todo esto es hace muchos años había no sé si os acordáis Fernando Martín que fue jugador del Real Madrid de Evalo Pesto pues Fernando siempre decía yo me conocí siempre decía lo mismo no hay que ganar hay que machacar al rival y Fernando sigue teniendo eso esas ganas de machacar que que por ejemplo incluso en los últimos tiempos de Michael había momentos en los que recuperaba ese instinto con un botijo de coche pero claro si a Fernando le das un coche en condiciones va a estar ahí va a estar ahí y ojo porque es un piloto muy complicado de adelantar y es un piloto que te hace muy fácil el adelantar entonces puede ser bueno yo confío en que en que tengamos oportunidad de verle arriba en el cajo de que gane algún gran premio el ánimo a la gente y la gente bueno pues vería que sigue siendo un gran piloto ojo que no me quiero dejar fuera Carlos porque yo soy muy muy de defenderlo nuestro y Carlos lleva una evolución magnífica la cuestión es Ferrari estará en condiciones de ofrecerle un coche ganador y sobre todo si tienen ese coche le dejarán que pase por encima del eclair claro te vamos a preguntar hay mucha política dentro te vamos a perdona perdona que te corte Gonzalo te vamos a preguntar precisamente sobre eso sobre Carlos Sainz como le ves es verdad que esta temporada iba poco como de tapado que no sabía muy bien si iba a poder aguantar el nivel del eclair y no solo el ha aguantado sino que al final la ha terminado con más puntos pero fijaros en la evolución de Carlos desde desde que está en la Fórmula 1 siempre o casi siempre ha sido mejor de sus compañeros de equipo eso no habla mal del piloto y luego él ha hecho algo muy inteligente que es irse a vivir allí a Modena estar en Maranelo cuando tú te integras en un equipo tan particular como el Ferrari pues es cuando la gente se da cuenta de que quieres vivir la experiencia de que vas a luchar con ellos de que eres uno más aunque seas el el que da la cara y el responsable del éxito del fracaso final y eso Carlos lo ha hecho muy bien yo ahí chapó y en la pista yo creo que es un piloto con posibilidades de luchar por un mundial con un buen coche ahora que luego no te pase que te dan el cambio de neumáticos más lento de la historia que no se les vaya la pelota en el boxe yo que sé es que es que Ferrari no es Ferrari es Ferrari bueno yo soy ferrarista pero asumo lo que es comparativamente con el mundo del fútbol es como ser del Atlético y ahí no soy del Atlético soy del Real Madrid pero entiendo lo que sienten los Atléticos cuando ganan y entiendo lo que sienten estás hablando con un Atlético Gonzalo estás hablando que es evidente que yo no sé si saben mejor las victorias de un Atlético o de un Madridista claro nosotros como ganamos menos nos saben mejor claro sé cómo me saben a mí pero en el caso de Ferrari yo tengo muchos amigos en Italia y cuando gana Ferrari es como si ganara la mamma o sea es el país es algo que no pasa en ningún sitio el resto de las escuderías son productos fríos o sea en Alemania la gente de Mercedes sigue a Mercedes pero no hay una tendencia generalizada de la aficionada alemana hacia Mercedes en Italia es Forza Ferrari siempre se vive diferente porque en España es como que seguimos a los pilotos por ejemplo Fernando se cambia a cualquier escudería y vamos con Fernando pero nosotros también nos dábamos cuenta cuando hemos ido a alguna carrera a verlo en directo y en vivo veíamos mucho aficionado de Ferrari da igual quien esté en el equipo realmente como si está Vette Rayconen Carlos Sainz son del equipo entonces se vive diferente lo tenemos primero la historia de automóvil en España pues si la contamos bien tiene 66 años reales reales de cuando hay una explosión en el mercado automovilístico empieza en los años 60 antes había marcas y hemos tenido marcas legendarias hispano-suiza Pegaso pero esto ha desaparecido no tenemos una estructura primero industrial aquí dando Seat nuestras marcas son de otro país son de otros orígenes y tienen factorías aquí pero Seat es la única marca que lleva en su nombre la de España entonces no hay esa tradición de ligar la Fórmula 1 a un a un país entonces evidentemente pues el español se siente identificado con su piloto también somos un país de individualidades y de leyendas individuales la gente iba con Ángel Nieto independientemente de quién de dónde condujese dónde pilotase o la gente iba con Sito Pons y con Garriga dan de igual que uno estuviera en Onda y el otro en Yamaha o ahora mismo con Matt Márquez o Espargaró es decir o Villales da lo mismo y entonces la Fórmula 1 pasa lo mismo la gente va con Fernando primero porque estoy añorando los títulos del 2005 y luego con Carlos pero yo creo que cuando Carlos suba al cajón gane dos tres carreras esa ese orden se igualará y esto no sería malo sin rivalidades pero sí con la emoción de dos pilotos españoles en lo más alto sería muy bonito sería brutal sería brutal pues Gonzalo vamos a hablar de uno de los episodios que más te ha marcado probablemente en tu carrera como comentarista que fue la muerte de Irton Sena episodio histórico cómo lo viviste cómo fue narrar eso ese momento entiendo yo súper frío en la retransmisión cómo fue yo voy a contarte algo muy personal o sea tú si venís a la productora de la máquina donde hacemos el más que coches hay un encuadro con una foto de un coche que es un Tollman Hart con la decoración de Segafredo y es el primer coche de Ayrton Sena era mi ídolo o sea yo se me sigue poniendo la carne de gallina o sea yo era un piloto para mí diferente y tanto que se habla de los apodos Magic ha habido uno Magic y Sena lo de ponerle Magic a Fernando no me parece hay muchos más motes es decir es como si a Pelusa Maradona después hubiera sacado no sé Pelusa Messi sería un poco absurdo entonces cuando tienes a un personaje tan idealizado y le sigues y le ves conducir y le ves hacer cosas con aquel con aquel John Player negro pues cuando pasa una cosa así pues lo primero no te lo crees lo segundo intentas mantener la cabeza fría y intentas narrarlo lo más profesional que puedes pero la realidad pero la realidad es que el fin de semana de aquel 1 de mayo del 94 es algo que a mí personalmente me marcó profundamente y me dio la cara oscura de la Fórmula 1 después he tenido la suerte de tomarme la revancha o de que la profesión ve de la revancha y pude cantar los dos títulos de Fernando pero si es cierto que aquel fin de semana todo lo malo que podía pasar en un gran premio pasó no no es solamente el momento el hecho de de la muerte de Ayrton que ahora analizaremos un poco es el accidente de Barrichello en la variante Bassa que tiene la suerte de tocar con el flanco de los neumáticos en las protecciones de goma y volver para adentro si no hubiera caído al túnel que había debajo y hay una caída de unos 10 metros a la velocidad que iba pues probablemente Barrichello hubiera terminado su carrera deportiva y después está el hecho de Roland Rosenberger que era fue caminero de Sintec y tuvo la oportunidad de conducir que tiene aquel fatídico accidente en otra curva también que hay que recordar que sufre el accidente en la curva de Gilles Villeneuve y ese coche se revienta por dentro y yo cuando vi el coche girando en inercia hasta que se detiene y se ve todos los pontones reventados y el piloto caído allí ya sabía que el tema no era bueno después pues toda la historia que se ha creado y toda la mitificación Ayrton no debía estar bien no 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 hay hay gente próxima a su novia revelaron que llamó que estaba preocupado él cuando Rassenberger tiene el accidente va a la curva inexplicablemente a verla después había una tensión allí en el ambiente rarísima no sé y él se sube en el coche y en esa vuelta 7 pierde la dirección se va contra contra el muro del tamburelo frena casi 06 08 segundos e impacta lateralmente recordar que en esa curva Rassenberger estuvo un camino reciente en el que el coche ardió en uno de los grandes incendios el tamburelo es una curva yo rodaba allí y es una curva que te pone los pelos de gallina o sea no de punta te pone el cuerpo porque ves aquello y dices madre mía a la velocidad que viene es increíble este relato Gonzalo la verdad o sea estábamos aquí con los ojos con los platos escuchándote bueno lo tenéis para vosotros es decir yo he concedido sobre esto una entrevista más que coches que está yo creo que hace cuando cumplimos no sé si 10 años 15 de la muerte de Ayrton y si la veis veréis que sigue pasando con lo mismo o sea hay que vivirlo hay que pasarlo es duro pero hay que intentar mantenerla la mente fría dentro de lo que puedes y transmitirle al público la gravedad no puedes engañarle es grave ha pasado y veníamos ya tocados del sábado de Ratsberg y todo lo que estaba pasando allí era era duro luego hay hay una frase de mi compañero que dice que cuando vuelven a formar la parrilla que esa es la grandeza de los periodos de la Fórmula 1 una frase que yo creo que se malinterpretó porque a lo mejor él no hizo una copa si la hizo o hablaba muy de prisa pero esa es la grandeza es decir sobreponerte a la muerte de dos compañeros y subirte en el coche y volver a correr volver a disputar un gran premio es es el homenaje quizás o quizás es el ansia yo no creo que hubiera mercantilismo tenían que correr y corrieron es una forma de que a él todo lo hubiera desde arriba yo creo que no no fue para criticarlo aquí increíble totalmente y justamente como como estabas diciendo que puede ser que haya mitificaciones después y tal te quería preguntar a causa de ese mito porque ha habido tanto misterio acerca de su muerte porque yo por ejemplo ahora mismo acabo de descubrir la verdadera causa porque yo pensé que fue una rueda a la que le golpeó no la suspensión una pieza una pieza pequeña se parte se parte en el triángulo y sale proyectado hacia arriba o sea ¡pah! claro el problema de la muerte de Tonsena es algo muy habitual es decir los mirtos se mueren en los hospitales no se mueren en los circuitos ¿por qué? porque hay unas indemnizaciones hay unos juicios aquí hubo juicio y la causa final está la encontraréis en la sentencia que está publicada y la causa real del fallecimiento y todo esto y bueno evidentemente el circuito me imagino que tendría sus seguros en la escudería los suyos la la fórmula 1 no lo sé ahí me pierdo porque ya es la burocracia real de la zona oscura y evidentemente pues lo único cierto es que allí fallecieron dos pilotos y el 1 de mayo del 94 pasó a la historia de la fórmula 1 como un fin de semana de la fórmula 1 actual o sea hablamos de la fórmula 1 moderna digamos de los 70 para acá y de otros pilotos y se ha ido el se ha acabado pero a ver yo creo que a ver mira a ver si porque yo creo que la reunión sigue ¿no? si amigo espérate a ver lo solucionamos esta esperad esperad no ahí está ha vuelto vale vale perfecto pues si perdona dale Gonzalo no simplemente que que bueno que los pilotos como os digo pues suelen fallecer en los hospitales y las causas pues ahí está yo siempre he sido consciente de que algo raro tenía que haber pasado porque si os fijáis no impacta frontalmente impacta lateralmente y bueno pues era su día punto donde le hemos visto es esto porque cuando te toca no vas a llegar tarde ni pronto un día no te acuestas o no te levantas y se levantó desgraciadamente el pobre no se ha puesto y luego sí se le ha mitificado porque pasa a Sao Paulo al cementerio y habla de Ayrton en Interlagos y se vuelve es como un funeral de estado fue bueno recuerdo verlo en imágenes bueno en esa época nosotros no estábamos vivos o sea nosotros como hemos visto a posteriori pero como se vivía en Brasil era brutal ese ese fenetro en el que está Alain Prost que era su máximo rival dentro y fuera o sea no tenían una relación muy agradable está Nelson Piqué o sea ese ese momento es durísimo pero luego cuando vas allí y lo ves también forma parte de la cultura de los brasileños el mitificarlo la verdad es que era un tío muy particular era muy especialito de atrecia hola ese también le pasaba a Piqué el piquete era lunático dependiendo de la luna te decía hola te contestaba en inglés ¿le llegaste a conocer en persona a Ayrton? ¿hablaste con él alguna vez? un flash un flash una hora pasada no 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 tuve la oportunidad en aquel momento también él es que era era particular bueno o sea he hablado con con otros pilotos con Michael bueno con Trulli Fiskela con muchos pilotos ¿no? sí con otras épocas ¿no? con Rosberg y y eran otra cosa ¿no? y bueno pues pero se era es que tenía algo no sé yo no sé si era todo el misticismo brasileño las frases ¿no? cuando cuando subo el rey de John hablo con Dios ¡ay guau! te quedabas así diciendo ha dicho esto joder madre de Dios hay frases muy bonitas o sea si nosotros hay un homenaje en Telecinco cuando pasa hay un vídeo que sale el equipo y salen frases de él y os recomiendo que lo veáis porque yo fue la forma que tuvimos de de despedirle ¿no? y se te pone la carne ayer pues sí justamente que nombrabas a Michael Gonzalo que te quería preguntar yo también ¿viste el documental de Netflix que hicieron acerca de él? o simple ¿no lo has visto? bueno es una recomendación yo ¿sabes? me gusta acordarme de la gente como la he conocido pues los he visto Michael yo le hago una entrevista en el Salón de Barcelona hace muchos años la primera que le hago me trató como si fuera un perro bueno tengo que decirlo porque joder o que con el aprendido de la escuela de cartilla madre que le perdón se pasó la entrevista en que acababa de entrevistar a Luis Weiser que era transpresidente del terreno mundial Luis Weiser era un personaje encantador y me proponen hacer una entrevista a Michael con el coche vamos ya y vamos a retransmitir a la espelda como hablaba neta se pone ahí en el coche fíjate que me acuerdo de los zapatos que llevaba llevaba unos zapatos de antenegros con unos cordoncitos terminados en unas bolitas planas y yo que no me acuerdo de lo que comí ayer no te preocupes que llegara un momento ya entonces como dice un amigo mío antes hablaba de corrido y ahora tengo que pensarme la frase pero bromas aparte pues llevaba esos zapatos y el tío se limpió se miraba las uñas se miraba los zapatos no me contestaba ninguna pregunta contestaba la salida de la nariz y yo dije vale pues como me toque lidiar mucho con este vamos a acabar a palos fue muy desagradable luego ha habido pilotos muy divertidos gente bueno otras historias ¿no? y y se ha perdido ese concepto de 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 la agresividad porque la gente decía no es que ha ganado carreras siendo muy guarno ha ganado carreras echándole dos gramos más de testiculina que el otro claro que esto también hay que sumarlo es decir tú puedes llegar en paralelo a una frenada pero uno va a levantar bueno si tú no vas a levantar sabes lo que te está jugando te vas fuera no le pasas total bueno pues esto hay que saber hacerlo y hay que echarle esa 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 capacidad hay que tener esa esa frialdad y Michael era frío en momentos hay una anécdota que se cuenta en un Ferrari no sé si es verdad me la encontraba allí pero tendría que contarla ya en todo cuando estaba ya en todo en Ferrari que cuando Irvine estaba ahí luchando con Michael que fue a verle Michael todo indignado diciéndole que quién era el quién era el piloto número uno del equipo y se cuenta se dice que hubo algún movimiento de muebles en el interior del despacho alguna mesa alguna silla salió por el aire pero conociendo a Michael me lo creo me lo creo y entonces bueno pues todas esas historias de los pilotos dan para muchas cosas y Michael era muy especial yo no creo que ni pero si es que si os fijáis hemos vivido una época en la que pilotos muy especiales han sufrido accidentes absurdos o sea si es que hacemos la lista empezamos Michael Nicky Hayden el propio Ángel Nieto el propio Fernando joder tíos que se juegan la vida a 300 kilómetros por hora y van y la pierden en una carretera de pueblo por ir yendo a un Wallman o entrar a un supermercado yo la vida es muy injusta a veces y ellos lo han pasado eso no son las carreras por eso siempre digo lo mismo que ojo con la con la conducción hay que estar sin importancia hay que tener cuidado Gonzalo hablabas de bueno de Eyrton Michael Schumacher eran pilotos desde luego de otra época ¿tú crees que en la Fórmula 1 actual que está todo tan medido que es todo tan preciso ¿crees que destacarían igualmente? o es que ahora hay poco espacio para el piloto parece bueno si seguimos esa línea de análisis que hace Fernando ahí ya claro o Verstappen también ¿no? Verstappen todavía es una cabra por doma si tú crees de repente yo no entiendo pero yo creo que le tiene que tranquilizar un poco que se puede ser campeón del mundo pero que tiene que saber dónde tiene el límite y a veces yo creo que se le nubla la cabecita y ese límite no aparece en su forma ¿con quién ibas tú Gonzalo? ¿ibas tú con Hamilton o con Verstappen? que me surge la duda a ver es innegable y el que lo niegue o no le gusta la Fórmula 1 o es pasional que 7 títulos no se consiguen porque sí eso dejemos de esto claro cuando un piloto gana 7 títulos todos los que han conseguido muchos títulos han tenido la mejor estructura el mejor coche pero lo hay que ganar hay que ponerse en lo negro en el asfalto y ganar porque hay más tíos que quieren ganar y que tienen coches que a lo mejor no son tan buenos son más regulares más efectivos o ellos son mejores pilotos pero Hamilton no se ha ganado este año pues hombre a mí me apetecía que cambiase un poco la tendencia y por lo menos que se prolongase un poquito más esa actualidad de dos tíos con siete títulos antes la gente veía Fangio cinco títulos inalcanzable aquellos coches con ese volante de camionero de madera esas ruedas de medio centímetro y rodando como locos en hormigón bueno todo eso evoluciona y cuando los pilotos empiezan a ganar pros luego llega Michael 7 es inalcanzable llegó Hamilton y está con siete que lo va a superar yo creo que sí yo creo que por lo menos va a tener dos disparos más para conseguir ocho y creo que si consigue ocho y encuentra en la senda camino irá por los diez y en el caso de Hamilton y Verstappen hombre pues a mí me molaría que que Verstappen ganase algún mundial más pero que por medio hubiera algún español o sea yo no iba con ninguno de los dos te lo aseguro creo que los dos son el tipo de piloto que que no me gusta que son capaces de hacerte una guarrería en la asfalto los dos aquí no disculpo a ninguno a mí me gustan los pilotos con con señorío sí fíjate que yo creo que Hamilton ha cambiado un poco con el tiempo yo ahora le veo más bastante más calmado y con más cabeza quizás que a Verstappen le veo bastante más cabraloca a Verstappen es lo que os estoy diciendo que creo que que Verstappen tiene todavía que tranquilizarse yo te puedo decir una cosa hay un adelantamiento de Hamilton en el signo Piquet en la GP2 en Turquía en el que ves donde hay piloto donde está el piloto le arrancó hasta las pegatinas las pegatinas se le llevó los deflectores le quitó la visera al casco le pasó por encima literal alucinante sí, sí me acuerdo esa carrera 2005 fue de hecho y yo recuerdo yo te digo yo hay dos pilotos en los que yo he dicho prácticamente lo mismo lo que es que habría un antes y un después uno fue Vettel bueno ahí están sus títulos hablamos por títulos luego ya es cuestionable el final o no el final o son particularidades y lo otro es Hamilton yo respeto mucho a cualquiera de los pilotos que está ahí porque no es fácil no es sencillo pero sí que reconozco que hay veces que los dos hacen cosas que yo desde luego que no me gustan personalmente esto es esto es muy personal es un deporte en el que acabas cuando estás ahora como estoy yo tranquilo acabas por identificarte con otro estilo de conducción pero si os fijáis todas las décadas ha habido choques no nos olvidemos antes hablábamos de Proz y Sena bueno Mansell también los tuvo con unos cuantos Piquet Lauda todas las épocas ha habido buenos y malos y en esta pues yo creo que habíamos perdido pilotos con un poquito de toque serio por tolla y bueno nos divertimos con Hamilton y Verstappen vamos a esperar que sigan mucho tiempo y que nos ríamos pues pues Gonzalo viendo un poco las épocas más antiguas las épocas de ahora un poco comparando a Sena con Verstappen por ejemplo ¿tú crees que Sena realmente bueno comparando me refiero poniéndolos cerca del uno del otro ¿tú crees que Sena era tan bueno como decían como por ejemplo Verstappen que ha habido también desde el principio mucho marketing alrededor y además tenían similitudes con el karting los dos y eso Ayrton en agua era mágico Verstappen en agua no te puedo decir que sea mágico no sé si le gustará más o le gustará más pilotos que odian el agua no lo sé o sea yo me atengo a lo que se dejaban en la pista en una cosa en una cosa si son coincidentes los dos si le tienen que dar un toque al latín para darle a carajo lo van a hacer para ganar un mundial y ambos lo demostraron este año bueno ellos han tenido sus esfuerzos yo que creo que forma parte también de las carreras quizás un poco contrasentido es decir tienes que intentar ser lo más gentleman driver que puedas más caballero pero no tienes que perder la mala leche o apurar mal la frenada son carreras es que si os dais cuenta estamos perdiendo el hilo de referencia de la competición ahora prácticamente falta el coche de escalestri o sea los sientan y a la guía chavalote entonces eso no son las carreras las carreras son un escaparate tecnológico son la competición entre estructuras y yo liberaría la fórmula 1 sigo diciendo no me hace mi caso pero neumáticos alas ese el máximo laboratorio del mundo del automóvil lo ha sido siempre lo que no puedes hacer es poner los V10 marcas como BBV gastan una fortuna en entrar en estar con un V10 lanzan un coche en la calle que fue el M5 y quitan los V10 joder es que no es justo y la inversión que se ha hecho y hacen cosas que no contribuyen a crear el ambiente de la fórmula 1 si os dais cuenta hacía cuántos años que no teníamos una temporada tan achuchada como esta bastante la última carrera y fue espectacular he vivido una claro para ti fue más emocionante la del 2008 que yo entiendo que te refieres a esa que fue más emocionante esa última vuelta de Massa el 2008 o la última vuelta de Abu Dhabi la de Massa porque Massa entra siendo campeón del mundo claro y es campeón del mundo 35 segundos no 33 y luego viene el adelantamiento de Hamilton a Timo Glock y se acaba aquello esta a poco que hayas visto carreras sabes en el momento en que el tiempo empieza a derretirse la diferencia le va a pasar por encima y le pasa ojo y si le pasa le pasa tres veces y ya se mata pero la de Massa fue por inesperada porque claro de repente estábamos las cámaras se fueron al interior del box con los padres de Felipe Massa y un cuadradito una imagen de un coche adelantando algo y de esto lo ves por el rabillo y dices ¿qué es eso? algo pasa y ahí está el final de la retransmisión algo pasa un título del mundo y es lo que decía que eso fue lo que le hizo a este estar ahí a Hamilton pero bueno son carreras y hay que estar ¿cómo lo viviste? porque claro tú lo estabas retransmitiendo en pleno directo os miraríais los tres supongo ¿qué está pasando aquí? sí porque lo pincharon como una repetición y entonces empezamos a fijarnos si no había pasado algo a ver vamos primero era una repetición desde el coche de Timo Block en una curva de derechas y le quedaba a la izquierda que era otra meta y ahí fue el adelantamiento y ya está y ahí de repente es que parecía un doblado parecía un doblado que estaba ahí en medio la imagen que da porque la repetición tampoco la pincharon a saco y en una ventanita luego ya la pusieron y fue cuando de repente ves que en el box de Ferrari están todas las caras cambiando y aquí pasa algo y bueno pues fue bonito bonito broche mundial bueno así terminan las carreras y así son divertidas que bueno que bueno te iba a preguntar sobre escena pero ha surgido esto de la última carrera del 2008 que un episodio vamos a mí me parece probablemente la carrera más histórica de la Fórmula 1 o una de las mejores desde luego te iba a preguntar si perdona de la carrera yo recuerdo en Montecarlo si no recuerdo mal ganó Olivier Panis en la que ha habido más líderes que nadie o sea que cada uno que se ponía líder se iba a carajo si no te daba tiempo prácticamente y ahora y este quien es y otro y otro y otro madre mía pero va a quedar creo que si no recuerdo muy mal terminaron seis coches o cuatro no me acuerdo una cosa fue kafkiana y eso es la emoción de decir bueno ya llega un momento cuando han pasado tres tíos liderando la carrera que dices bueno a ver si va a existir la maldición del líder en Montecarlo y bueno en aquella carrera había de todo y pasaron cosas nosotros si nosotros bueno Javi y yo que somos unos frikis de la Fórmula 1 de vez en cuando a lo mejor una tarde pues decimos venga vamos a vernos una carrera la que sea así histórica porque nos apetece tú tienes alguna carrera que digas esta es mi favorita o esta me la pongo yo cuando estoy triste y me levanta el ánimo ¿sabes por qué? porque yo hago un ejercicio de autoestima es decir cuando termino las retransmisiones me mantengo al margen un periodo prudente lo dejo de ver incluso me pasó cuando hice el mundial de motociclismo lo hice 10 años para para día 16 dejé de ver las motos una temporada y cuando terminé en 2008 estuve un tiempo sin verlo más que nada porque necesitaba depurarme son emociones muy intensas y necesitas encontrar la razón por la que te gusta la Fórmula 1 yo la he recuperado siempre de la misma manera me voy a ver carreras como las copas clio carreras pequeñitas a ver competición entonces es como volver desandar un camino para volverlo a andar y te me permite descubrirlo otra vez y es lo que me pasa y gracias a eso pues cuando vuelvo vuelvo como otra vez a leer y a empollar y a ver y esto porque es así y hablar con algún ingeniero y oye porque lleva tantos cacharrines aerodinámicos ahora pues cada uno tiene un nombre para tener una idea y hay 90 lo mejor es recuperar la pasión y es un ejercicio personal me viene bien sí sí bueno yo es que también quería quería mostrar un poquito lo de escena porque para el documental nos viene nos viene genial todo lo que nos estás diciendo Gonzalo la verdad a mí por ejemplo cuando me hablan de escena pues me acuerdo de la primera vuelta en Donington de cuando salvó a Eric Comas y cuando se dio el golpe y le pues le quitó el pie del acelerador ¿no? que se se dio un golpe y se desmayó a ti si te hablan de escena ¿qué cosas se te vienen a la cabeza? algo de pro está lo mejor eso después el John Player Negro esa carrera en agua qué bruto qué bruto qué barbaridad con aquello ojo que de esos coches de calvar porque yo recuerdo que cuando por ejemplo debutó el Renault Turbo se comentaba que en entrenamientos daba más de mil caballos con aquellos neumáticos con aquellas direcciones y con aquellas suspensiones o sea cuando entraban en Mónaco con aquello la tetera amarilla porque al principio aquello tuvo y era todo hubo te ponía la carne de gallina entonces hay que encuadrar esos coches la imagen de Ayrton para mí es bueno el debut del Toleman pero sobre todo es el John Player de hecho yo tengo guardo un pote de cuando fumaba cigarrillos de John Player negro así con el logo el Donao que era el logo del equipo para mí ha sido el coche más bonito de la Fórmula 1 usted sería una buena pregunta ¿cuál es el coche más bonito de la historia de la Fórmula 1? para mí el John Player y mira que ha habido Ferraris espectaculares y algún y algún McLaren bueno bueno ha habido coches muy bonitos pero esa es la imagen corriendo en agua con el John Player pues sí sí total a mí es que cuando me hablas del John Player negro se me viene el adelantamiento de Piquet en Budapest que para mí es uno de los mejores de la Fórmula 1 la verdad y buenos adelantamientos en paralelo con algún piloto en medio diciendo virgencita que no me pasen es que corrían de otra manera corrían de otra manera tú ahora te imaginas un adelantamiento en paralelo de dos tíos uno por cada lado y en medio un doblado si es que no caben los coches si es que no caben por ejemplo pero aparte de que no quepan vosotros pensáis que va a haber pilotos que lleguen hasta ese punto hoy en día yo creo que no yo creo que y sobre todo no perdona Gonzalo que digo y sobre todo ni cruzando el coche como si estuviéramos en el rally de Finlandia ahí en tierra tenemos drift los tres en batería claro es lo que decía yo veo que se ha perdido el efecto emoción la emoción la hemos recuperado en momentos puntuales al final del año pasado alguna carrera pero antes era salías ponías un gran premio y decías a ver qué pasa hoy a ver quién hace la barbaridad más gorda o quién va más al límite que el otro pero es que eso se hacía del uno al último o sea allí veías a Uri veías a los japones y decías ah y bajo veías a Sato en la época de Sato y decías ah guay ¿dónde va a terminar esto? había incertidumbre o sea hoy en día tú sabes que salen y quitando algo que pase en la salida alguna ventana que se equivoque con una tuerca yo que sé es que pasan un poquito o sea pasan cosas como es como si tuvieses un magnífico trozo de carne y le echases una pizca de sal y luego otra coño echa la sal que se ve una carrera entonces pues hay muchas historias aquí por contar y yo creo que le falta picante falta chicha falta más emoción más claro ahora encima si rompes un coche un millón de euros venga y eso es poco eso es poco para lo que puede llegar a ser la factura y ahí entramos con las políticas de ajustes y de desajustes pero entonces que no se llame Fórmula 1 que se llame Fórmula Casi o Casi Fórmula lo propondremos claro darnos cuenta de eso o sea es lo que yo comentaba antes siempre ha sido el máximo exponente de la competición automovilística y ahora voy a decir si es que entre las baterías el KERS el no sé quién el otro de los coches y es que ya te paso ya ni suena ya 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 bueno que toca vivir hoy en fin en fin efectivamente Gonzalo bueno pues yo creo que para ir finalizando para empezar queriéramos darte las gracias primero por prestarnos tu tiempo hoy y también darte las gracias por el anterior documental que hicimos la temporada 2007 que han sido bueno una brutalidad los números y en parte ha sido gracias a ti así que queríamos también darte las gracias delante de todo el mundo para que lo sepa que nos has ayudado muchísimo a vosotros porque el documental anterior quedó yo lo he comentado en privado lo digo ahora en público quedó fantástico quedó muy 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 potente a mí me gustó y no dudo que este va a quedar igual es un tema más complejo más delicado pero es un tema que no entenderíamos muchas de las soluciones que se han tomado a posteriori para proteger a los pilotos sin aquellos momentos yo creo que la figura de Ayrton Senna es mágica de hecho el documental se llama Mágico no sé si te gusta el título sí igual le hubieras puesto otro o qué título le hubieras puesto a Ayrton Senna yo le hubiera puesto Mágico y debajo pondría el nombre Ayrton Senna la Silva ahí lo pondría el negro y la letra es el dorado ya no os doy más idea ah bueno no no eso está bien ojo estamos a tiempo de cambiarlo Javi estamos a tiempo todas las ideas son bienvenidas si le metéis un efectito que pase así se quede en medio mira te pasaremos las fotos que tenemos para lo que son todo el tema de marketing de las miniaturas y de los carteles y tal te pasaremos fotillos a ver qué te parece y seguro que estoy convencido que lo habéis dado de cañón porque ya he visto lo que habéis hecho y me gustará seguro o sea que muy bien encantado ya sabéis que mientras pueda y dedicaros tiempo no hay ningún problema joder que privilegio que privilegio que nos digas esto Gonzalo es un privilegio también queremos felicitarte por tus 10.000 seguidores en Twitter que los conseguiste hace poco estás ahí a tope de los chicos del SimRacing que bueno pues se propusieron que tengo que tener 14.000 como mínimo y pues nada yo les dejo pero paso muy bien reconozco que que estoy aprendiendo cosas como lo del padre y bueno y luego soy de coña y donde es eso y bueno la verdad que yo no las redes sociales las cuido las he cuido siempre pero nunca me ha preocupado el número de seguidores entonces siempre intento contestar a todo el mundo es lo que te iba a decir es lo que te iba a decir yo creo que eres de las pocas personas así pues bueno a ver personas así por así decirlo y personaje público que dedica tiempo a contestar a todo el mundo y no todo el mundo lo hace bueno pero eso forma parte también de la de la forma de ser de cada uno yo creo que si alguien te sigue y te pregunta pues lo mínimo es ser agradecidos y luego ser educados siempre respondes pues hay muchas veces que me preguntan cosas o me dicen cosas pero el otro día bueno me discuso no una discusión sino uno que me preguntaba por las audiencias y le contesté y me dice ¿sabe usted que son públicas? y yo digo joder que se las vendo los lunes y las públicas cantar media las tienes a tu disposición cuando quieras yo no le quiero hacer daño pero las audiencias yo es que le digo es que no sé dónde quieres ir chato y al final pues ya le dije mira ya te contestaba cuatro de estos sigues en requer pues mira ya he entendido tu momento de gloriedad hasta luego buenos días y hasta luego adiós venga chao pero hay que la gente te sigue te tiene cariño pues yo le respondo con mínimo también es como eso que bueno que bueno pues poco más poco más poco más pues nada gracias a vosotros ya me iréis contando y nada y el día me lo he pensado me voy corriendo una carrera de Star Wars Racing que me apetece de Star Wars Racing Gracias por ver el video.